Chicos, estamos de vuelta después de tanto bullying que me han hecho porque estoy sentado por fin en esta silla. Me encuentro con... ¡Aplausos, abrojados! ¡Aplausos, abrojados! ¡Gracias! Quiero que sepa, quiero que sepa, Erika, en línea que tú no viniste. Yo estuve aquí con Guadalupe y me fue muy bien, la verdad. Las noticias fueron muy divertidas. O sea, que le meto el toque a este picantito. Oye, me encuentro acá con Nicolás. El apellido, te lo pregunté tres veces, pero mira... ¡Ojara, ojara! ¡Ojara, ojara! A ver, venimos a hablar sobre el historial de tarjetas de crédito, pero con la Codeco. Exacto. Es algo bastante nuevo el término para mí porque no sabía que podía poner una queja. Sí, efectivamente que la Codeco regula este tema y básicamente es para todos nuestros amigos consumidores que tienen alguna obligación con algún agente económico financiero o comercial donde son reportados en la APC. Entonces, pueden tener un mal historial de crédito porque el agente económico se equivoca y reporta mal tus compromisos, tus pagos, tus importes, tus aportes. La fecha de inicio, finalización, alguna serie de datos que están en tu historial de crédito y tú no estás conforme con esta información, entonces puedes acercarte a nuestras oficinas y presentar una queja para que sea corregido tu historial de crédito. Ok, empecemos con un ejemplo simple y sencillo. Digamos, pongamos un tipo, una financiera. Lo común. Lo más común, porque no se le pida tanto. Hay personas que no tienen los recursos, no tienen los papeles para pedir préstamo a los bancos. Sigamos con la financiera. Digamos que le pedimos un dinero y me atrasé en un pago, pero después se ha mantenido. Los números son incorrectos. En este caso, ¿qué debo hacer? Exacto. Mira, en el tema de los pagos, en el historial, hay una parte de historial numérico donde refleja 24 meses de tus obligaciones crediticias o tus pagos crediticios. Entonces, donde tú falles en un mes, él automáticamente va a pasar de un 1, porque el 1, la numeración número 1 es que tú estás pagando al día, pasaría a un número 2. Y así sucesivamente, si pasan más de dos años de que no realizas un pago, tu historial crediticio va a reflejarse hasta los números nuevos. O sea, 24 meses serían puros 9 en tu historial de crédito. Entonces, te vería muy mal que cuando vas a afrontar o a querer un nuevo crédito, entonces, tu nuevo agente crediticio va a decir, tienes un mal historial y tienes que corregir esta situación con tus acreedores anteriores. Entonces, es importante que el consumidor sepa que primero debe ir donde el agente económico, debe ir donde su financiera, digamos, y presentarle el reclamo. ¿Sabes qué? Mira, me atrasé, pero estoy pagando ahora el día, quiero que me corrijas. Y entonces, ahí, si él no le corrige en los tres días que exige la ley para que le haga el cambio en la historial, entonces puede acercarse a nuestras oficinas para que presente formalmente un reclamo y entretara en un proceso. Ahora hablamos, estamos hablando de temas como equivocaciones. Hablemos de actos de mala fe. Sí, también. Si es comprobado y lo han tenido. Sí, por supuesto. Es que los agentes económicos se equivocan mucho y también de mala fe hacen pagos para el tema de la prescripción. Porque recuerda que el dato prescribe después de siete años de estar en la APC. Y muchos agentes económicos tienen esta mala práctica. Le agregan un pago a tu obligación de 10 dólares para que no prescriba. Porque la prescripción es eso. Tú tienes que hacer pagos para que no prescriba. Y ellos te hacen esa mala jugada. Y son castigados enérgicamente por nuestra institución con multas de 5.000 hasta 25.000 balboas. 5.000 hasta 25.000 balboas. Seguimientos que ustedes en la Codeco le están dando y qué procedimientos o qué manera podemos llegar a seguir para, si caemos en esto, si tenemos dudas acerca también de nuestro historial de crédito. Claro, nosotros estamos realizando también temas educativos a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales, para que todos los consumidores estén anuentes de cuáles son los deberes y derechos que la misma ley les protege o les da para que tengan... Porque recuerden que ellas son la parte débil de la relación comercial frente a los monstruos bancarios o financieros. O los monstruos de la empresa. Es el fin que tiene también. Que tiene un montón de abogados. Exacto, y para eso estamos. ¿Sabes qué? Hay un tema también que me llama poderosamente la atención y son las tarjetas de crédito. Nosotros contamos, y también los préstamos, nosotros contamos con intereses más altos alrededor del mercado nacional, de Latinoamérica y de Europa. Exacto. O sea, nuestros intereses son atroces. Increíblemente también con las tarjetas de crédito. Sí, las cargas. Son abusivas, de hecho. Sí. Muy bien, cierto, son abusivas. En este caso, ¿está regido por algo? A la hora de buscar un préstamo o de caer en una financiera o de caer en una tarjeta de crédito, ¿cuál es el estándar de intereses que deberíamos buscar para no caer en contratos abusivos? Y luego, bueno, caer con ustedes poniendo una denuncia a la cual nos sentimos como un poco golpeados o ultrajados por el tema del desconocimiento, ¿no? Y es que hemos firmado un papel del cual ha sido un contrato abusivo. Claro, es que ahí está el tema, el desconocimiento, porque muchos de nuestros consumidores no se informan previamente al adquirir un préstamo o adquirir una tarjeta y no revisan el tema de los intereses. Hay intereses y préstamos que son sumamente elevados, pero tienes que estar informado previamente. Ah, hay una oferta grandísima en nuestro país de entidades financieras. Somos un país que tiene una gran gama de ofertas en este tipo. Entonces, siempre recomendamos a los consumidores, vayan a varias entidades financieras, verifiquen el tema de las tasas de interés de las tarjetas de crédito que le ofrecen. No simplemente tú puedes tomar la tarjeta si tu salario no te da. Entonces, después te ves ahogado en deudas, en compromisos que no puedes afrontar por si diferentes situaciones te liquidan de un trabajo. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que yo hice ese trabajo y me he dado cuenta que solamente difiere entre el 1.5% o hasta el 2% a la mayoría de lo que te incrementa el interés. Lo que te incrementa, exacto. Entonces, ¿puede haber o no un monopolio entre todo esto? ¿Y qué acciones podrían tomar ustedes como la Codeco? Sí, nosotros lo regulamos a través de la ley 81, que es la que regula el tema de las tarjetas de crédito y su uso y su implementación en nuestro país. Entonces, hay algunas adecuaciones que la Codeco puede regir. Otra es también la superintendencia de bancos, que es la que se dedica y las entidades financieras están reguladas bajo ese parámetro. Nosotros simplemente también regulamos un tema con las tarjetas de crédito, que es el uso del consumidor en un agente económico que no le pueda negar o adicionar un cobro al uso de la tarjeta de crédito. Se da mucho en los locales, que te digo. Solamente te puedo aceptar el pago hasta si me consumes 5 dólares en adelante con tarjeta de crédito. Y es siempre. Pero tú vas a muchas abarrotarías hoy en día que tienen los puntos de venta y el chinito te dice, ¿sabes qué? 5 dólares en adelante no puedo aceptar el contrato de crédito. Yo sé que nos tenemos que ir a un BTR que tenemos pendiente, pero ahí me acabas de tocar un punto bastante clave y es el siguiente. A ver, hay muchos comercios que te dicen, el precio de esto es tanto, 5 dólares, pero sacas la tarjeta de crédito, ah, no, te tengo que cobrar, entonces, digamos, el 3% que es el FIC que me está cobrando. El banco. El banco. El banco lo debes pagar tú como consumidor o lo debes pagar la empresa. Lo debe asumir la empresa porque él es el que está colocando el punto de venta para atraer más clientes, exacto, para atraer ese segmento a la población que tiene el poder adquisitivo de tener una tarjeta de crédito. No tienes que pasarle ese gasto al consumidor, es totalmente ilegal y es multado también por nuestra autoridad. Bueno, muchachos, ya sabe Nicolás, realmente, muchísimas gracias. Danos tus redes sociales de la Codeco y también a qué número lo podemos contactar Exacto, es muy importante para todos nuestros amigos consumidores. En las redes sociales estamos en Facebook, en Twitter, como Acodeco Resuelve, en nuestra página web acodeco.gob.pa, también la línea gratuita para teléfonos fijos, 130, la línea también fija para teléfonos nacionales, 510-1313, 510-1300 y en el app. Tenemos un app de Acodeco muy importante para sistemas Android, próximamente también voy a hacer un poco de propaganda para el sistema de iPhones. Gracias por pensar en mí. Entonces, para que entonces estén todos comunicados y puedan entonces presentar sus quejas formales. ¿Y se pueden presentar las quejas por el app? Por supuesto, por el app, el app, el app es importante. Perfecto, señores, no hay excusa, yo creo que todo el mundo vive ahora pegado al celular, muchísimas gracias. Gracias.